No, dándole vueltas a alguien. Acá ya, ya. Hola, somos la contra. Ay, y tenemos tres preguntas, perdón. ¿Vos vamos a empezar? Hola, somos la contra. Ahora tú. Tenemos tres preguntas. Para Ousmane Humar, que llegó en Patera con 17 años y hoy desde aquí con su fundación, ayuda a los niños de Ghana, su país. ¿Qué te movió siendo muy niño a salir de tu país, atravesar medio África hasta llegar aquí, al país de los blancos? Salí de Ghana con 13 años. La razón de salida fue pura curiosidad de saber qué hay más allá. Lo que no era consciente es que desde Ghana hasta llegar al paraíso, Europa, había que cruzar uno de los peores desiertos del mundo, el desierto de Sahara. Estuve cinco años para recorrer más de ocho países, más de 20.000 kilómetros, y el peor del todo, más del 97% de mis amigos, compañeros con quienes empezaron el viaje, murieron tanto el desierto de Sahara, las cárceles de Libia, las cárceles de Algeria o el mar, ahogados. Dormías en las calles de Barcelona y pasaste a estudiar en Esade. ¿Cómo lo hiciste? Tuve la gran suerte después de un mes y medio viviendo en las calles de Barcelona, comiendo en la basura con 17 años, analfabeto, Montserrat Rurapié apareció y me dio la oportunidad de volver a nacer. Pasé de vivir en la calle a su casa con su marido. Jamás me olvido esta primera noche en casa la Montse y Armando. Montse me acompañó en mi habitación, me metió en la cama como si fuera un niño de cinco años. Me dio un beso, apagó la luz y salió de la habitación. Lloré como jamás había llorado. ¿Por qué había sufrido tanto? Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Y ha creado una ONG para niños en su país. Cuéntenos esa otra travesía. Mi propósito es evitar que otros niños no sufran lo que yo he sufrido. Monté la ONG, Nazco, Feeding Mind. Su misión es fomentar educación digital en Ghana. Y actualmente contamos con 58 colegios, más de 6.000 niños y niñas hoy tienen acceso a la educación digital. Y sobre todo, oportunidad en su comunidad para no subir la patera. Existen soluciones a la migración. Es alimentar sus mentes y no rejen.